hola amigos pues mira en este vídeo quiero presentar un pequeño y fácil sencillo instrumento al alcance de cualquiera que se me ocurrió tenía ganas de hacerlo y no necesita mucha presentación ni esquema ni nada por su obvia sencillez esto es un comprobador múltiple de muy fácil construcción como he dicho y os voy a mostrarlo costa sencillamente de una ficha de conexiones eléctricas de este tipo se puede ir haciendo colocar perdón más grande o más pequeñas según los elementos que queramos irle colocando y esto es sencillamente pues esta ficha y aquí por un extremo le vamos colocando distintos tipos de clavijas no puede ser esta tipo factor una banana de este tipo de comprobación que le he puesto un tubito de goma por si acaso que no haya contacto entre una y otra una pinzita de cocodrilo tanto en un lado y gemela en el otro yo lo he puesto en rojo y negro nos puede servir para corriente continua si no nos equivocamos aunque solamente veáis dos de cada no es necesario ponerlo de de distintos colores como para corriente alterna no hace falta decir eso pero por si alguno tiene dudas un detalle que lo he puesto a diferentes longitudes para que no tengan contacto cuando usemos una con la otra por ejemplo en este caso los factos están aislados no hay problema lo he puesto más cortito a continuación las puntas de estas bananas vale a otra longitud distinta la pinza de cocodrilo a otra longitud un poco más larga y esto podemos ir implementándolo con distintos tipos de conectores según nuestras necesidades o tenerlo construido con los máximos posibles como haré yo y tenerla en mi caja de herramientas y nos puede sacar de más de un apuro hay estos conectores que apenas utilizan pero se los voy a colocar de sugerencia cada uno sabrá cuál le conviene más uno de este tipo de batería de batería de 9 voltios una idea por ejemplo para comprobar lo mejor diodos de de horno microondas esta parte de esta parte de abajo reciclada que lo puse aquí no puede puede construir de una batería de 9 voltios reciclada y lo que pasa que tenía este probablemente lo haga de la reciclada o de este que ya lo tenía como esto va con tornillos y lo necesito para otra cosa lo quito y lo hago de este reciclado de este tipo para inyectar corriente a algo para hacer unas pruebas o inyectarle corriente a alguna radio algún este tipo que son de baterías de de juguetes de de cosas teledirigidas y cosas de esas algunos usb si se quiere no aparte de corriente nada más si se quiere por el otro lado podemos ver esto no creo que es necesario de explicar cómo faría esto cojo yo y aflojo los dos tornillos estos dos tornillos y coloco positivo y negativo aquí comprobar cuáles son los positivos y los negativos en la mayoría de aparatos en este caso esto igual aquí no tenemos problemas porque vienen diferenciados por los colores que eso es importante por si lo usamos en corriente continua esto igual vale y bueno dicho eso por el otro lado yo he puesto una bombilla de 12 voltios porque una prueba que hice quitamos aquí y podemos sustituir la bombilla por lo que más nos convenga una bombilla de 220 de 125 las puntas de de un tester de un multímetro polímetro distintos nombres que tiene meteríamos nuestras puntas aquí cerramos aquí un poco los tornillos y comprobaríamos aquí lo que quisiéramos en test de los factos para ver si lleva atención una lavadora o lavavajillas en un coche con todas estas cositas con lo que quisiéramos ponerle entonces me ha parecido interesante compartirlo sobre todo por su simplicidad su utilidad como dije antes nos puede sacar de algún apuro ocupa poco espacio lo podemos llevar en las cajas de herramientas si trabajamos en la calle o en casa para nuestros proyectos y nuestras cositas pues invito una vez más a suscribiros a mi canal como siempre digo seguiremos subiendo cosas interesantes al menos a mi parecer no muy difíciles intentando innovar y pues eso darle a like y nos vemos en el próximo vídeo